Gente, vamos con más noticias del Barcelona, entre ellas, lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like, sin más dilación chicos. Vamos a analizar la primera noticia y es que el planteamiento de ayer de Ronald Koeman dejó mucho que desear. El holandés fue uno de los grandes señalados de la derrota del Barcelona en el Ramón de Carranza. El holandés no tuvo su noche y se equivocó desde antes de comenzar el encuentro por la alineación que sacó. Dio la sensación de que el holandés no había preparado el duelo, ya que no supo cómo tenía que jugarle al Cádiz hasta que vio a su equipo chocar una y otra vez. Contra el muro cadista, los de Álvaro Cervera son uno de los conjuntos más aguerridos, competitivos y que mejor defienden de la liga. Lo han demostrado partido tras partido desde el comienzo de campaña y lo volvió a demostrar este sábado. Un bloque junto con ayudas continuas que sabe encerrarse y que contragolpea a las mil maravillas. Cada vez que puede salir desde atrás con la pelota jugada ante un equipo con estas características, Koeman debería haber sacado al menos un extremo puro para abrir el campo y provocar que la encerrada defensa cadista tuviera que abrirse. La presencia de Dembélé en la izquierda debería haber sido innegociable, pero en su lugar decidió meter a Philippe Coutinho, un perfil completamente opuesto que no generó absolutamente nada de peligro en la zaga de los andaluces. El brasileño, incómodo en el costado, se fue hacia adentro y dejó a la izquierda para las subidas de Jordi Alba. Esto provocó un embudo en el medio campo e hizo que Frenkie de Jong sin espacio por culpa del cambio de posición de Coutinho y por la presencia de Sergio Busquets se fuera hacia arriba. El holandés fue extremo y delantero durante el primer tiempo en el que fue un desastre absoluto que hizo que el Cádiz viviera muy tranquilo durante los primeros 45 minutos. Tras ver el desastre táctico que estaba provocando su planteamiento inicial, Koeman decidió por fin sacar a Dembélé para abrir el campo. La mera presencia del francés en banda hizo que la defensa gaditana se abriera, algo que provocó una mejor circulación del Barça y una sensación de peligro mucho mayor. Pedri, que también salió en el descanso, se puso en el doble pivote para jugar donde de Jong. No supo o no pudo jugar en el primer tiempo, pero a pesar de la mejor azulgrana que empataron con autogol de Alcalá, el Cádiz supo volver a ponerse por delante y aguantó el resultado como pudo. El tiempo pasaba y el 2-1 seguía en el marcador, pero aún así Koeman no reaccionó hasta el 77, cuando tarde sacó a Pjanic y Francisco Trincao buscando la remontada. Quizá de haber hecho esos cambios antes el Barça podría haber hecho algo más, ya que la entrada del Bosnio le dio otro aire al cansado centro del campo barcelonista. Sea como sea, al final la derrota fue inevitable, en una noche para olvidar para los futbolistas y para su entrenador, que como decimos no hizo el mejor planteamiento ayer del partido. Vamos a hablar de otro de los que no tuvo su noche, de Antoine Griezmann. Y es que el francés llegaba al Ramón de Carranza después de marcar 3 goles consecutivos. El francés mojó en Kiev en Champions, también lo hizo contra Osasuna en Liga hace una semana y repitió en Budapest, contra el Ferenbaros este pasado miércoles, contra los húngaros y los rojillos completó de hecho dos de sus mejores partidos del curso y dio la sensación de que iba a seguir su ascenso. Precisamente por todo esto es aún más decepcionante su actuación contra el Cádiz de este pasado sábado. El francés, aunque lo intentó, estuvo bastante inofensivo y apenas generó peligro en el área de los cadistas, algo que hizo mucho más complicado el sueño de la remontada. Se movió por la media punta como le suele gustar, pero no inquietó a la defensa de los andaluces en casi ningún momento. Jugar contra una zaga tan encerrada como la de los de Álvaro Cervera siempre es complicado y requiere un ejercicio de paciencia y precisión importante. Además, hace falta desequilibrio, velocidad y entendimiento, algo que Griezmann no tuvo con sus compañeros este sábado. El de Macón jugó casi siempre en horizontal y no supo entenderse con el resto de culés, en especial con Leo Messi, algo que empieza a ser recurrente. El campeón del mundo con Francia y el 10 se mueven por la misma zona del campo y termina siendo el rosarino quien termina llevando el peso del equipo cuando ambos coinciden. En el terreno de juego, cuando Capitán Azulgrana tiene el día, esto es una bendición, pero cuando le cuesta más es una faena, ya que el 7, que debe ser la segunda arma ofensiva barcelonista, no suele aparecer. Es llamativo como el ex del Atlético de Madrid puede pasar de sentirse importante y de gustarse en, por ejemplo, Hungría, a casi no aparecer frente al Cádiz. Pero lo es más, viendo que contra Osasuna, también con Messi en el campo, sí supo encontrar su momento y su espacio en el partido para destacar. Sea como sea, es evidente que en ocasiones el francés no termina de encontrarse cómodo con Leo a su lado. Koeman deberá seguir trabajando en este aspecto, ya que los dos son las grandes estrellas de este FC Barcelona y pocos los días en los que ambos han estado a gran nivel. Algo que preocupa, su encaje está siendo complicado, ya que los dos quieren jugar por el mismo sitio, pero es misión del entrenador encontrar una manera en la que ambos estén cómodos. Por tanto, chicos, vamos a ver si en este sentido también da Koeman con la tecla de hacer compatibles a Griezmann y Messi a la vez dentro del terreno de juego. Vamos ahora a hablar, chicos, de Leo Messi. Y es que muchos se preguntan si quiere reencontrarse con Neymar en el Paris Saint-Germain. Y es que el brasileño sorprendió a propios y extraños al ser realmente directo sobre su deseo de cara al curso que viene. Tras superar al United in Old Trafford, escenario en el que firmaría un doblete en la quinta cita de la fase de grupos de la Liga de Campeones, el 10 del PSG volvía a demostrar que hará lo indecible para competir de nuevo al lado de Lionel Messi. La incertidumbre radica en su posible destino una vez que el rosarino ya manifestase su intención de poner fin a su dorado periplo en el Barcelona. Frenado su adiós durante la pasada sesión estival de mercado, se prevé que potencias de la talla de Juventus de Turín, Inter de Milán, Manchester City, PSG o Manchester United vuelvan a la carga para anticiparse en su contratación. En ese sentido, el flamanta campeón de la Liga 1 estaría diseñando su hoja de ruta para favorecer el aterrizaje del seis veces ganador del Balón de Oro en el Parque de los Príncipes, una cuestión a la que conviene agregar la información recogida por Le Parisien, fuente de referencia en territorio galo que se ha hecho eco de unas interesantes declaraciones de Josep María Minguella. El catalán, siguiendo con lo que aparece publicado en el citado medio, destaca que Leo vería con muy buenos ojos el hecho de reencontrarse con Neymar y comentó en palabras textuales, Messi también quiere volver a jugar con Neymar, ha afirmado Minguella. De esta manera se sucederán las especulaciones en torno al PSG y en Manchester City, dado que la alternativa de jugar juntos de nuevo en el Barça se antoja casi como una quimera. Por tanto chicos, esto es lo que dice Josep María Minguella, también desde RAC1, la emisora catalana que sigue muy de cerca al FC Barcelona, ayer tras el partido contra el Cádiz, también hizo mención a esto, al deseo de Leo Messi de querer volver a jugar al lado de Neymar, al igual que el brasileño, quiere también jugar al lado del argentino. Por tanto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, que os parecen todas estas noticias que hay alrededor del posible fichaje de Messi por el PSG. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!